Lucha y pa' adelante, marca la calle, escribe el uno Yo no soy una candidata de Guarán, de Barranca, ni de Cañete Yo soy la candidata de la región Lima Provincia Y no porque haya hecho campaña en mis nueve provincias Sino porque las conozco muy bien No tenemos teléfono, no tenemos desagüe, no tenemos pista, vereda, no tenemos nada Hace 15 años hemos luchado y recién esta semana hemos tenido nosotros la luz Porque es la bonita playa que tenemos Asia y que no tengamos nada, como acaba de verlo, acaba de ingresar usted El congresista no solamente hace leyes, sino también gestiona y fiscaliza a toda autoridad sinvergüenza que existe Asia solamente se dedica a tres trabajos, que es construcción, pesquería Y bueno, el tercero son amas de casa que también trabajan en el condominio Prácticamente todo Asia que se dedica es a la pesca Todas las aguas del desagüe se van al mar Yo sé que usted va a llegar, que sea la portavoz de acá de nosotros Que no se olvide aquí de Cañete, no se olvide de este distrito Tengo el consenso de la gente Yo no soy una política tradicional Yo me he preparado Nuestra provincia son nueves Yo quiero que tele por todo, no solamente por Cañete, sino por todo, porque todos somos hermanos Una cosa es llevar con nuestro partido como un ideal político Pero cuando se trabaja, se trabaja sin tintes políticos Tripa corazón a trabajar por una sola región Ha demostrado con lo que acabo de escuchar que tienen ya la experiencia que muchos candidatos no lo tienen Solamente van a aprender Y aprender significa dos, tres años de atrás Yo no prometo, yo me comprometo Palabra de mujer Márcala acá y escribe el uno Vivian Al Congreso